Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Panamá vs El Salvador hoy. ¿Cuándo, a qué hora y por qué canal ver en vivo el juego por la fecha 3 del campeonato sub-20 de la CONCACAF 2022? Panamá vs El Salvador cerrarán hoy la jornada 3 del grupo G del premundial sub-20 de la CONCACAF 2022. Entérate horario y dónde verla en vivo y en directo en Centroamérica. Panamá y El Salvador se medirán este jueves 23 de junio por la tercera fecha del campeonato sub-20 de la CONCACAF 2022. Encuentro en el que estará en juego la cima del grupo G. Los cuscatlecos lo lideran con 6 puntos, mientras que los canaleros, junto a Guatemala, lo siguen de cerca con 3 unidades. Quien se la quede deberá enfrentarse a República Dominicana en los octavos de final. Recordemos que en esta edición del premundial sub-20 los cuatro semifinalistas sacarán boleto al Mundial de Indonesia 2023, mientras que los dos finalistas clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024. A continuación, todo lo que tenés que saber del juego. Panamá vs El Salvador. Día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido. Las elecciones de Panamá y El Salvador disputarán su cotejo hoy, jueves 23 de junio, desde las 6.30 de la tarde de Centroamérica, 7.30 de la mañana de Panamá, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. A continuación, la lista de canales que emitirán el compromiso en vivo y en directo en toda la región. Panamá vs El Salvador. ¿Cómo llega la rojita? Podría catalogarse como agridulce el inicio de Panamá en el certamen sub-20. A la demoledora goleada 5-0 que le propinaron a Aruba siguió un duro revés. La derrota 3-1 frente a Guatemala. Los canaleros fueron insistentes en ofensiva, pero a la falta de claridad se le sumaron errores propios que los penalizaron severamente. Además, el atacante Raimundo Williams dejó el campo al 18, por lesión y no estaría a disposición de Ángel Sánchez. Panamá vs El Salvador. ¿Cómo llega la azulita? El Salvador está teniendo un gran premundial hasta el momento, con buenas actuaciones colectivas e individuales. Primero golearon 5-1 a Guatemala y luego 4-1 a Aruba. Sin embargo, pese a Gerson Pérez aseguró que los chapines eran el rival más arduo, la que se avecina será una prueba interesante para la selecta. Enfrente estará una Panamá deseosa de repuntar y que supo vencer los 3-1 en la final de la Dallas Cup, disputada en abril. Bueno amigos hasta aquí las noticias no olvides suscribirte y regalar tu manito arriba y sin más hasta la próxima. ¡Gracias!